No sé, gente, no sé qué hemos visto, la verdad. O sea que, buenas, señorita, señorita, acabamos de ver Kung Fu Fusion. Y antes de decir nada, dejadme explicar por qué hemos visto esta película, ¿vale? Creo que es lo más importante. Ah, bueno, antes de nada, recomendación absoluta. Ve esta película... Si quieren matarla de la risa, véanla, por favor. Película, verla en castellano, no en latino, en castellano. Creedme, lo agradeceréis. Lo agradeceréis muchísimo. No la ves en latino ni en original. Verla en castellano. Solo voy a decir que es como lo de... Bueno, no voy a decir nada más. Vale, ¿por qué hemos visto esta película? Bueno, pues la señorita quería ver una película. No. Yo me quería ir a dormir y ella quería ver una película. Y ha sido literalmente la primera puta película que he puesto. Netflix, películas y me ha recomendado. Y me ha dicho, va de hostias. Vamos a darle. No va de hostias. Bueno, sí va de hostias. Pero es como decir que Dragon Ball también va de hostias. A ver. Esta peli es una peli parodia de Kung Fu. Buenísima. Con presupuesto. Y no se toman... No sé qué explicar. No sé. O sea, es que... Dios. Va de una mafia. Se llama la mafia de las hachas. Que todos van con hachas. Y se pueden abailar. Con traje y con hachas. Y que en primer momento... Se ve que... Se pueden abailar. Se pueden abailar. Y está super descoordillado. Se puede abailar. Se puede abailar. Y visto mejores... Mejores bailes coordinados que estos. Y luego la trama va de un pueblito, bocilga, donde una chacha empieza a meter de hostias, aparecen dos pendejos a intentar robarles y les empiezan a humillar, el tío quiere pelear con todo el mundo y le aparece un viejo mamado y luego un niño mamado y luego vienen los de las hachas y los revientan a todos, se ve que hay maestros Kung Fu, luego las hachas vienen con maestros Kung Fu y se pueden hacer un concierto de arpa y sacan espadas fantasma y entonces la vieja mete un fuzo, da grito y se carga a todos con un grito y el puto viejo es también debaki o algo así, tiene el Shaori y puede ultra instinto y esquivar y luego se ve que es un amante. Luego hay una historia con el protagonista que se ve que es un niño, que se le mearon encima a unos cabrones porque joder con el bullying en China. Una niña que era muy ruda, estaban haciendo bullying y de repente el niño se cree, se cree el superhéroe y el otro le parten la mano y lo mía de encima. Un vagabundo le vendió un libro por 10 pavos que luego se declararía a 20 céntimos y el niño se diría superhéroe porque podía copiar las técnicas, cuantos son técnicas de... Lo mejor es que al final del apete demuestran que el chaval no era el elegido por los libros. No, 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 no. El tío era un estafador porque quieren estafar a otro niño luego. Es un caje de risa. Se ve que el prota desbloquea el poder de Buda porque un viejo literalmente lo catapulta hasta el cielo, se columpia en una águila, ve a Buda y entonces... se prende fuego se ve que le da sus poderes y hay que también recalcar que el malo tiene la habilidad de convertirse en sapo y usar no se usa un sapo sino que se le hincha la papada y se catapulta claro y la vieja puede gritar al punto en el cual mete un grito con altavoz y se carga un casino y la vieja da chanclazos se hace un momento en el cual al principio de la peli cuando empieza a quejarse normal mete un chanclazo con salto ahí cuando estos dos se hacen pasar porque son de la mafia de las hachas y van al pueblo este a desafiarlos y sale un niño mamado un viejo mamado luego viene la vieja esta y le ha hecho enclazo entonces se quejan y tienen que matar a alguien y el tío se pone a lanzar cuchillos y todos le rebotan a él y su amigo gordo le ha apuñado y por alguna razón todos los personajes tienen un acento diferente un argentino y otro italiano el malo es los que cantan en ópera son franceses el malo es portugués italiano el amigo es catalán parlan y el vio un argentino che o sea si lo ven en otro en otro idioma obviamente está bien los subtítulos concuerdan con lo que dicen pero si lo ven en España hay un momento en el cual cuando el tío es protagonista les ha apuñado tres veces le mueve una serpiente se le hincha los labios y el amigo dice ¿cómo que te ha ocupado tan rápido? soy vegetariano en lo original dice en lo original dice una cosa a ver poquito lógica y en este soy vegetariano o sea yo cuando cuando vi la película te dije ta esto va a ser una cagada algo así súper mal hecho a propósito y cuando empezamos a verla esta está bien hecha o sea obviamente humor una parodia está bien hecha que no me veía tanto con una película en el momento en serio yo quedé como ¿qué estamos viendo? porque el primer villano que aparece es un chino que habla que voy no sé hostia puta gente no voy a decir nada más ver la puta película vais a llorar de risa sí por favor verla verla en español en España por favor me cago en la puta qué disco joder ya está gente ocho minutos la hemos sacado en directo por las dudas si están suscritos la pueden ver con nosotros te quiero cariño directo en trovo link a la descripción suscribiros para verlo resubido si no podéis primer precio por la descripción buenísima o sea pero en serio no sé qué clip pondré porque toda la peli es para partes el culo pero miradla me cago en la puta adiós tú no no o no 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 Gracias.